Bueno, estamos en el Salón Blanco de la Municipalidad con un grupo de jóvenes, entre ellos Agustina Estudillo, Belén Ollamburu, que bueno, todos recordarán, hace un tiempo se iniciaron los conversatorios, que fue una propuesta muy interesante. Bueno, Belén, queremos que nos cuentes un poco cómo les ha ido a esta altura, ya creo que ya tienen unas cuantas conversatorios realizados, y bueno, y luego me van a contar qué surgió luego de todo ese planteo que seguramente los jóvenes le han hecho. Bueno, por suerte nos reunimos varias veces, creo que más de cinco, si no me equivoco, bastante más, y hemos tenido buenas conversaciones, la verdad es que empezamos a trabajar, primero a conocernos como grupo, empezamos a ver qué queríamos trabajar, qué queríamos hacer, y un poco con eso venimos hoy, con los primeros, si quiere, resultados, pero a la vez son búsquedas para seguir construyendo el espacio. Así que estamos muy contentos porque hay un gran compromiso de los pibes y las pibas de lo que estamos haciendo, y bueno, lo estamos pudiendo sostener desde las áreas, así que súper felices. Nada, que los chicos cuenten en qué andamos, así, que no soy la más joven del grupo, así que... Bueno, perfecto. Nico, seguramente me vas a poder contar un poco, ¿no? Digo, qué surgió de todos estos conversatorios, como decía Belén, es una búsqueda, todavía están en proceso, pero bueno, seguramente han salido propuestas interesantes. Sí, sí, en realidad lo que se empezó a charlar fue como empezamos a ver distintas problemáticas que por ahí le interesaban a los jóvenes, y empezamos a buscar de qué manera abordarlas o qué hacer, qué se podía hacer con eso, porque salieron temáticas de toda, artísticas, sociales, culturales, educación sexual, bullying, o sea, era muy diverso todo. Entonces, lo que se planteó como primera instancia para poder abordar fue hacer una encuesta para poder acercarla a la comunidad y ver a ver también de qué manera empezar a dirigir las acciones más concretas que queremos hacer. Bueno, muy bien, y entre ellas, más o menos pueden contarme, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, cuál es la que está más abordada o la que más se presentó, la que más... Porque fueron todos temas, los que nombraste, por lo menos Nico, súper interesantes, a ver, cosas que realmente son bien actuales, que hay que tratarlas. Sí, en sí, el tema que salió, que surgió, fue el tema de violencia, que bueno, después se trató el bullying, ciberbullying, se trató sobre el ESI también, y bueno, mediante todas esas problemáticas tratamos de, como dijo Nico, hacer la encuesta como para alargar a los chicos a ver qué piensan y si tienen, por ejemplo, alguna vez tuvieron, sufrieron de bullying o violencia de género, básicamente todas esas cosas. Y chicos, ¿entre qué edades, de qué instituciones se acercaron o se acoplaron a estos conversatorios? Bueno, la convocatoria surgió desde el municipio, pero apuntado a todos los jóvenes de más o menos entre 12 y 13, hasta, bueno, yo soy el más grande, 24, pero incluso la encuesta es para hasta 26 años, así que es muy amplio el rango y todo, el que quiera participar, incluso ahora se puede seguir sumando al conversatorio porque es algo que esto, como decía Belén, estamos recién como buscando, estudiando, probando y nada, cada día surgen también nuevas temáticas. Hablame más de esto de la encuesta, digo, la encuesta en qué consiste, a quiénes se les llega, cómo les llega a los jóvenes o a los interesados esa encuesta. Bueno, de alguna manera ahora estamos dando como a conocerla por ahí de manera más formal, se va a difundir a través de diferentes medios, incluso la idea es empezar también a trabajar con autoridades educativas, deportivas y culturales a la par, y bueno, y también un poco el boca en boca entre jóvenes, que a veces también creemos que es lo que funciona, o por ahí tratar de que llegue esa información, de que no se corte, y bueno, nada, es una encuesta anónima y apuntada a todos los jóvenes de Salto y las localidades. La idea un poco es, nosotros somos un grupo, pero somos chicos, no somos representativos de todos los jóvenes o los funcionarios de la municipalidad, entonces la idea es que esto nos brinde información, porque siempre la idea de este conversatorio fue generar de todas esas inquietudes que hay en la sociedad, en el pueblo, principalmente a los jóvenes, llevarlas a que sean políticas públicas reales y acciones concretas. Por eso es súper importante que contesten, que se sumen, es anónima, no lleva mucho tiempo y nos va a brindar un montón de información para poder empezar a trabajar cosas que realmente interesen. Nada, y también articulamos con los centros, Eunice está en un centro de estudiantes, no me acuerdo de las cinco, ¿no? Así que también estamos trabajando como muy en conjunto y súper motivados acá con esto. Bueno, quiero hablar un poco con Denise, me va a contar un poco, entonces, como parte de esto, cómo se siente, si este espacio le sirvió. Bien, este espacio me parece sumamente importante para todos los jóvenes de Salto, porque vamos a tener dónde hablar, dónde ir a debatir o dónde poder ir a buscar ayuda, por ahí si pasamos algún problema de bullying o si por ahí pasa que hay temas que no están tan tratados como el SICTIN o violencia cibernética y quizá este sea el espacio donde lo podamos tratar y también hablar sobre las relaciones de amistades y todo eso que creo que a los jóvenes nos re sirve porque, bueno, como que nosotros por ahí no le damos importancia al amigo que nos hace algo, al novio que nos pellizca y, bueno, eso es importante saber que estos temas a los jóvenes nos afectaría para bien, que nos contagiemos entre todos de esto, no del virus, sino de información importante para cada uno. Bueno, esto me gusta, sobre todo escuchar a alguien que esté parte de esto y qué sentís vos específicamente con estos espacios. En un año complejo, porque digo, toda la energía que ustedes tienen, tal vez no la pudieron canalizar o desarrollar en otros ámbitos y que se les presente este ámbito, también es importante, ¿verdad? Porque digo, no tienen escuela, no tienen otros espacios que a veces también ayudan. Sí, por ahí nosotros estamos cargados de tareas, cargados de muchas actividades y capaz este sea el espacio donde podamos hacer un descargo, de por ahí hablar qué nos pasa en la pandemia, qué nos pasa el encierro, qué nos pasa nosotros estando en casa sin poder salir, sin poder vernos con los amigos. Y bueno, yo, personalmente, creo que un espacio así me sirve para bien, para hablar. Bueno, muy bien, nos alegra muchísimo que tengamos esta palabra, ¿no? Que digo, que alguien que pueda contar específicamente qué le pasa. Bueno, seguramente nos vamos a encontrar entonces en el resultado de esa encuesta, ¿verdad? Ah, seguramente vamos a recordar que va a estar difundida por los medios. ¿Cómo es un formato de Google? Dale, yo lo cuento. Me toca esta parte siempre, ¿viste? Bueno, la idea, como decía un poco Nico, vamos a estar haciendo difusión a través de las redes sociales de la municipalidad, a través de las redes sociales de cada uno de los chicos que están participando, a través de algunas instituciones, fundamentalmente educación, fundamentalmente también de los centros de estudiantes, instituciones deportivas y instituciones también culturales. Es un trabajo que estamos empezando, ¿sí? Vamos a apuntar mucho a la difusión en redes sociales. Eso está claro. Va a llegar un flyer con la encuesta, la encuesta tiene un nombre, que es encuesta Joven Salto 2020, y ese flyer va a ir acompañado de un link, que es un formulario de DOCS, donde, bueno, se va a responder la encuesta. La encuesta es amplia, ¿sí? Tengan presente que os toca varios temas, y que, bueno, hay que tomarlo con cierta paciencia, ¿no? La tuvimos probando, es una encuesta que nos va a llevar aproximadamente entre 7 y 8 minutos completarla, pero es bastante ágil también. Así que, nada, es estar atento a las redes sociales, y fundamentalmente, cuando les llegue ese link, ese flyer a través de Instagram, a través de Facebook, a través de WhatsApp, nada, que se tomen esos 7 o 8 minutos para contestarla, porque nos parece sumamente importante. También quiero invitar a los chicos a que se sigan sumando al conversatorio, ¿sí? Los días miércoles, por intermedio de la página del Facebook de la municipalidad, van a poder encontrar el link para participar. Así que, todos los miércoles, a las 18.30, nos vamos a seguir encontrando para seguir debatiendo estos temas, para seguir trabajando el resultado de la encuesta, y puntualmente, ahora, lo que nos queda, o sea, más allá, ahora es un trabajo de difusión de la encuesta, pero ya venimos, hace dos encuentros, trabajando mucho el tema de la construcción social de los cuerpos, darle una mirada, una mirada diferente, ¿sí?, a la conformación social de los cuerpos, fundamentalmente de las mujeres, pero también de los hombres. Con lo cual, los invitamos a seguir participando a los jóvenes sobre esta temática. Están todos invitados, entonces, quedó clarísimo. ¿Algo más que quieran agregar? De 12 a 24, ¿no?, los años. A 26. A 26, de 12, 13 a 26. Sí, yo quería decir que, por ahí, sumado a lo que dijo August, que básicamente también apelamos a la responsabilidad de los jóvenes en poder difundirla entre sus grupos de amigos. Digo, por más que no participen en el conversatorio, también está bueno ayudar en eso.